A partir del sábado volveremos a vernos las caras. La ministra de Sanidad recuerda que a partir del sábado no será obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos, siempre y cuando se respete la distancia de seguridad de metro y medio y no haya aglomeraciones. Sin embargo, Carolina Darias recuerda cuándo será obligatorio su uso. Seguirá siendo en aquellos espacios cerrados, tanto de uso público, por ejemplo una biblioteca, o abiertos al público, como puede ser una farmacia o un supermercado, y también en los medios de transporte público, como novedad y acorde con la, digamos, estar al exterior cuando estamos en cubierta, cubierta de cualquier embarcación, en este caso de transporte marítimo, donde podamos mantener ese espacio de un metro y medio. No se exigirá el uso de mascarillas independencias como las residencias de mayores donde la cobertura de vacunación sea superior al 80%, excepto trabajadores y visitas. Tampoco será necesario independencias entre colectivos esenciales como bomberos. Pues bien, en estos centros donde la cobertura vacunal sea superior al 80%, las personas que residen en esos centros no tendrán que llevar la mascarilla, pero sí las personas que allí trabajan y sí las personas visitantes. Aquellas dependencias que estén destinadas a trabajadores esenciales. Pensemos en un parque de bomberos, por ejemplo, que están haciendo guardia, esperando, pues tienen que ir a alguna emergencia y, por tanto, están conviviendo y, si tienen un 80% de vacunación, no será necesario llevar la mascarilla. Carolina Darias argumenta que esta modificación supone un avance hacia la normalidad y, bajo la prudencia y responsabilidad, aconseja llevar la mascarilla con nosotros sin deshacernos en la totalidad de ella. Llevémosla con nosotros, no siempre puesta, pero con nosotros por si la podemos necesitar y, sobre todo, que la sonrisa vuelva otra vez a nuestras calles.